...9, una cocinera más torpe que Marley. Teresa Calandra presenta... ¡Hay humo en tus ojos! Vamos a preparar una salsita bolognese. Con el mismo fondo, el aceite con el ajo. Le vamos a agregar también... Yo uso muchísimo verdeo. Te digo que no está casi más que la... Este está caliente en serio. No tiene que quemar el ajo y a mí se me quemó. No debe quemar el ajo. Es que lo hacemos y está bajo. A mí se me quemó. Pero bueno, hagamos de cuenta que no se quemó el ajo. Entonces, en otra sartén vamos en manteca, en un poquito de manteca. Está todo que arde, ¿no? Vamos a incorporar los tongos. Los tongos me encantan. Con su chiquito. No se vas a quemar, señora, ¿eh? Por favor. A mí se me quemó. Vamos a empezar con una salsita de crema, que es una base de salsa blanca. Vamos a ponerlo por aquí. Es que lo voy a hacer. Es que lo voy a hacer. Este es el humo que está. Se me quemó la manteca. No se tiene que quemar la manteca. La cámara tiene que quemar. Se está cocinando bárbaro. No tiene que quemar el ajo, ya no tiene que quemar. Con su chiquito. Pero bueno, hagamos de cuenta que no se quemó el ajo.